Hola queridos amigos, pues ya podemos ver este, ya encaminamos aquí lo que es el carro, pues ya venimos de allá del pueblo, estamos aquí con lo que es la refri, verdad? y pues ya solo esperando para que dale la sorpresa a doña Candi, yo creo que le vamos a tener que tapar los ojos para que mire la sorpresa que le hemos traído. Ya ahí está el carro ya listo para irse, es una sorpresa para doña Candi abuelo, es una sorpresa para doña Candi. Va a dar usted a entrar, va a dar usted a entrar, no pesa hombre, usted tiene fuerza abuelo. Antes sí, día 6, día 7 arroz, ¿a que sí? En la nuca. En la nuca. En la nuca pues. Yo llevo 7 arroz de maíz, en mi casa fue así en Macapal. Ah en Macapal. Sin Macapal. Ah sin Macapal, solo así nada más encima el maíz. ¿Cuántos arroz? Siete. Siete. Siete arroz. Era bastante, ¿verdad que sí? Sí. Ahí podemos observar al abuelito que tenía la gran fuerza. Se termina la fuerza papo. Se termina, ¿verdad que sí? Sí hombre, lo que pasa es que uno pues los años van pasando y uno pues... No solo es, nos falta de inyectar, nosotros no cuidemos. Yo, yo iba a inyectar ese disol por mi esposa, le doy las a él. Yo quiero que hay que se recuperen, ya no. Voy a poner yo mi par de vitaminas para hacer lo bueno. Sí, ¿verdad abuelo? Un par de vitaminas ahí para, para que el cuerpo pues agarre un poco de fuerza, ¿va? Sí. Está bien abuelo. Está bien. Bueno pues ya, eh, están entrando lo que es la, la refri. Ya solo esperando, agarre lo que es la, la sorpresa como repito. Sorpresa, doña Cande. Ahí podemos observar a doña Cande, que está sentada al fondo. Con los ojos vendados. No sabe ni, no sabe pues, de lo que, de lo que está pues enfrente de ella, ¿verdad? ¿Qué tal, doña Cande? ¿Cómo está? Bien. Buenas tardes. Pues aquí el, el día de hoy de, pues le traemos una sorpresa, ¿verdad? Que es de, de, de parte de don Gilberto Zavala. Eh, él pues, hizo posible hoy lo que es, este, una sorpresa para usted. Ah, gracias. Qué sorpresa me traje. Me traje, ¿verdad? Yo no sé nada de qué es. Bueno, ahí... Ni idea de lo que le trajimos a mi mamá. No tiene idea de lo que le trajimos. Es algo muy bonito, ¿verdad? ¿Lo quiere ver? ¿No se imagina qué es? No. ¿No? ¿No tiene idea? No. Ah, bueno. Está bueno, mamá. Pues ahorita vamos a destapar los ojitos a mi mamá. Y pues ahora que vea la sorpresa que le trajimos hoy. Gracias a Gilberto Zavala. Muchísimas gracias. Que Dios se lo pague. Y pues... Le voy a destapar los ojitos a mi mamá. Y se levanté. Y yo que si se levanta. ¿Se levanta mejor? Eso, doña Candy. Sería mejor de pie. Y lo sentamos. Pues decidimos a bajarle a los ojitos. Porque como es una sorpresa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sea más emocionante. Ajá. Para que sea más emocionante. Para que hagan... ¿Está lista para ver? Sí. Ya. Va. A la una. A las dos. Y a las tres. Sorpresa. Sorpresa, mami. Miren lo que le trajimos. Sí, muchas gracias. Yo no me imaginaba que eso es una sorpresa. Que me mandó a Gilberto. Gilberto Zavala. No, Gilberto Zavala. No, nada. ¿Lo quiero destapar? ¿Está emocionado? Mi mamá ya está llorando de felicidad, como pueden ver. Está muy emocionada. Yo creo que las palabras y lo que es la emoción le gana a doña Cande, ¿verdad? Uno a veces hace tanta emoción que tiene, ¿verdad? A veces ya las palabras se quedan cortas. Mejor si la destapamos para que usted vea. Sí, yo creo que la pueden destapar, ¿verdad? Sí, destapármela. Porque es suya. Hola. ¿Qué tal, Dulce? Hola. Mucho gusto. Hola. Hola, Shibana. Hola. Hola. Y a Vicenta. Hola, Vicenta. Hola. Bueno, pues ahí están varias manos que... quitándole lo que es el envoltorio. Todo el nylon. Bueno, pues ahí está. Cuidado, güey. ¿Usted es tu rezo, mi hermano? No, está bien. Para algo va a servir, para algo va a servir, para algo va a servir, para una cosita dentro. Porque no tengo donde dejar las cositas dentro. Voy a recomendar a ver que en la sección tienen ocupada. Pero hoy sí ya tiene. Hoy ya no va a tener necesidad de... de recomendar en otro lado, ¿verdad? No va a poder meter sus cositas. Sí, eso comentaba yo al principio, ¿verdad? De que, pues, sirve mucho lo que es una refri, ¿verdad? Imagínense que sobra comidita, ¿verdad? Ya al otro día se puede guardar en la refri y recalentar, ¿verdad? Para comer. Sí, así es. Bueno, pues, esta es la refri de mi mamá, pero ya solo falta colocarle las demás piezas, ¿verdad? La que va aquí. Bueno, pues, yo creo que esto va a estar... Eso es para el dispensador. ¿Verdad? Ajá. Así. Bueno. Sí, ahí está. Así. Ahí quedó. Pues, ya acá ya solo falta agregarle lo que estén para arriba. Bueno, pues, yo, este... De verdad que estoy muy feliz, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Con Gilberto Zavala, este... Le mandó esta sorpresa a mi mamá. Muchísimas gracias, Gilberto. La verdad, ya no se lo esperaba. Pues, ya no sé, mami, si tú tienes algunas palabras de agradecimiento para... Para Gilberto Zavala. Es el ahí, sí. Pues, yo le agradezco a Dios con esta bendición, ¿verdad? Que Gilberto Zavala se preocupó por ese regalo, esa sorpresa. Y yo le agradezco a Dios primeramente sin él agradecer, ¿verdad? Y todo esfuerzo. Tal vez él dejó de comprar algunas otras cosas de la familia. Y él pensó, ¿verdad? Que hay una persona que lo necesite mucho. Y, pues, yo le agradezco a Dios cuando no pensaba, ¿verdad? Que esa sorpresa llegó en ese momento. Y ese día, pues, ya le agradezco a Dios que Dios me la bendiga. Y que Dios guarde la vida de este varón donde él se encuentre en ese lugar. Y que Dios, ¿verdad? Que nos cubre cada día. La bendición es grande lo que es misericordioso. Porque sin ver la luz de él, nadie somos nosotros. Entonces, primeramente, es levantar, recordar y pedir la bendición. No solo para nuestra familia, ¿verdad? No que a todos, naciones, entre naciones. Porque sabemos ahora cuántas cosas vienen de esta enfermedad, de esta peste. Este, claro, ¿verdad? Que está escrita en la Biblia que vendrán tiempos de pestes, de enfermedad. Y se está cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que confiarle en él. Y pedirle mucho, ¿verdad? No solo para nosotros, no que orar unos a los otros. Para que todos alcanzamos la misericordia de Dios. Y yo agradezco a Dios y muchas gracias por este varón que me mandó esta sorpresa. Y que Dios me la bendiga y que Dios le cuide. Que el ángel de Jehová al campo alrededor donde él se encuentra en ese lugar lejos. Y muchas gracias. Muchas gracias y lástima que Marillita, ¿verdad? No está presente. Sabemos, tal vez está atrasadita. Pero todo, ¿verdad? Ya estuve y gracias por todo esto. Bueno, que así que estas han sido las palabras de Doña Can, de verdad, de agradecimiento. Y pues, así que, gracias de nuevo, ¿verdad? A Don Gilberto Zavala por haber hecho esto posible. Bueno, Don Gilberto Zavala, muchísimas gracias por mandarle esta sorpresa a mi mamá. Y pues, que Dios se lo pague y que se lo multiplique en grande. Bendiciones a cada uno de ustedes. Y que Dios lo bendiga. Estas han sido las palabras de Dulce también, ¿verdad? Que es agradecimiento. Y bueno, yo creo que hemos llegado a la parte final, ¿verdad? De este video. Y bueno. Y pues, ahí sí que muchas bendiciones para todos, ¿verdad? Los suscriptores que siempre nos miran. Muchas bendiciones, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Saluditos ahí, Chenta. Hola. Nos despedimos. Hola. Muy bien. Adiós. Adiós. Nos vemos. No se olviden de compartir el video. Darle like y comentar. Nos vemos hasta la próxima en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.